Hoy te vuelvo a hablar de todo lo que ha pasado con nosotros Hoy vuelvo a recordar que has cambiado la esencia de mi vida Estos amores inseparables infinitos Que nos conecta la magia eterna del destino Yo estaré aquí Siempre a tu lado Yo estaré aquí para rendirme al amor Yo estaré aquí Juntos por siempre Yo estaré aquí Y junto a ti para amarte Y al despertar Verás el mundo como siempre imaginaste Dios Protegerá Todas las cosas que adornan nuestro mundo Estos amores inseparables infinitos Que nos conecta la magia eterna del destino Yo estaré aquí Yo estaré aquí Para rendirme al amor Yo estaré aquí Yo estaré aquí Y junto a ti Y junto a ti Para amarte Para amarte Para amarte Yo estaré aquí Yo estaré aquí Yo estaré aquí Yo estaré aquí